Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y quedo en manos de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Lo que me acostumbra estar arrepentida Sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dile a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque sabes Yo iré a buscarte Dice que no podré dormir Dice que no podré dormir hasta encontrarte Te promete a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte 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 Eeeh